Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, volvemos con nuestra columna inmobiliaria de los estudios de MOL. Estoy muy feliz nuevamente acá con ustedes. Quería hablar un poco de muchas consultas que han venido en nuestras redes últimamente y la preocupación que tiene la gente con respecto a aquellas actividades que no han sido autorizadas aún en estos tiempos del COVID-19 para que vuelvan a trabajar. Con respecto a eso, les quería decir que existen actividades que va a ser un poco difícil la apertura pronta y es una preocupación de aquellos que tienen locales comerciales. Tomen la decisión que decidan tomar. También existe la posibilidad de rediseñarse en el local que se encuentre. ¿Por qué hablaría yo de esto hoy? Hablo de esto porque nosotros tenemos que continuar nuestras vidas y tenemos que continuar viviendo. Y muchos de nosotros viven de la actividad que desarrolla de forma exclusiva. Estos días una capacitadora, ante mi pregunta y ante mi consulta de la preocupación de ustedes, me dio una respuesta. Me dice, tienen dos opciones. Rediseñarse pronto, levantar y moverse o quedarse en el camino. Y ella utilizó la palabra morir. Los invito a que busquen en sus locales comerciales y busquen en ustedes cuál es la otra actividad soñada que quieren realizar y comiencen a moverse en nuevos planes de negocio que puedan, dentro de esos locales comerciales que ya tienen ustedes, poder desarrollar una de estas nuevas actividades que vienen incorporándose. Me pongo a disposición para que me contacten en las redes y podremos tener una grata charla con respecto a esto. Ya lo hemos hecho con varias personas y hay que seguir andando. Los invito, María Bauer Propiedades, abierta para todo tipo de consulta y también para hacer un nuevo plan de negocio con ustedes. Muchas gracias.